¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume diariamente? ¿Cómo sabe uno para saber si esa carne que viene de ese modo o huela buena? ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo hace uno para distinguirla? Uno sabe de esa manera. Yo miro la carne que no huela feo, que no te negra y esas cosas, pero que venga con sus inyecciones completas, sea un ganado sano, no sabe uno. Hay que mirar a ver que esté bien el producto, que sea de buena calidad. Mucho ojo porque en Ocaña existen sitios clandestinos donde se están sacrificando las reces para luego distribuir sus partes en algunos supermercados o tiendas de la ciudad. ¿Y qué decir del fenómeno ocurrido en el sector de Venadillo, donde delincuentes matan las vacas y sacan solo la carne para luego venderla, un caso que ya fue denunciado por la misma comunidad? Todas esas reces que de pronto están sacrificando, que están robando, que están hurtando, se viene presentando que las sacrifican y en horas de la madrugada las están trasladando a ciertos puntos de venta, como son algunos expendios de carne en los alrededores de Ocaña, como de pronto puede ser Santa Clara, puede ser las entradas de Ocaña y en algunos supermercados. Yo creo que la comunidad debe de exigir, o las mismas autoridades, exigir una boleta de sacrificio que debe de estar en cada puesto de venta al público para que así se compruebe, digamos, la procedencia de esa carne. En Ocaña existe el matadero municipal, que ahora es regional, que cuenta con todos los estándares de seguridad y sanitarios, para ofrecer un producto de calidad, la misma que llega a las pesas, ubicada en el sector del mercado. En esa parte pueden estar tranquilos, que al pabellón de carne de la ciudad de Ocaña no entra esa carne. Nosotros tenemos un reglamento muy estricto acá, donde nosotros mismos cuidamos de que no vaya a ingresar esas carnes acá, debido a que últimamente se había estado entrando carne, pero venezolana. Y nosotros, pues, viendo la problemática que hay, tomamos medidas bastante drásticas. Tenemos sanciones bastante grandes para personas que ingresen carne aquí al pabellón. Y entonces en esa parte sí nos estamos cuidando nosotros, para cuidar nuestro negocio y para que la población también esté tranquila, que aquí el pabellón de carne no va a entrar esa carne. Así como hay lugares de sacrificio de manera clandestina en Ocaña, también llega carne de manera ilegal de otros municipios vecinos, donde se vende más barata, por lo que se pide a las entidades pertinentes más control. También le pedimos a las autoridades que hagan operativos, que no solamente el ganado hurtado en Ocaña, sino el ingreso de carnes de los pueblos alrededor como Río de Oro, como Ábrego y también de los mataderos clandestinos. Tenemos la problemática también de la carne de contrabando de allá del sector de Venezuela, donde eso está acabando con, digamos, con el comercio acá de las carnes acá de Ocaña y con el buen funcionamiento de la planta de beneficio de Ocaña. Por lo que entregan también recomendaciones a los consumidores a la hora de comprar un producto de calidad que no genere problemas para la salud. La carne se conoce a leguas. Yo sé que la gente de aquí de Ocaña conoce la carne porque cuando nosotros tenemos carne que es del día anterior, la gente se da cuenta que la carne es fría, que ha estado ya congelada, que se ha pasado ya por varios días. Entonces la gente conoce cuando es una carne fresca. El producto se reconoce en el color. Digamos que una carne, una red sacrificada en la planta de beneficio y una red sacrificada así en el monte, como se dice, se conoce porque esa carne viene con mucha cuestión de suciedad, no viene bien tratada, cambia de color. Debido a la existencia de mataderos clandestinos y la llegada de carne de contrabando procedente del vecino país de Venezuela, ha bajado considerablemente las ventas de este producto en expendios autorizados, por lo que se sigue exigiendo medidas por parte de las autoridades municipales.